Ah... Na, 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 na... La, na, 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 na... Na, 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 na... ¿Qué pasa? Nada, nada. El que haya ruido en la casa, el sonido de los platos, y una mujer cantando... alegra mi vida. Ah... ¿Te gustaría que te prepare un té? Ah, sí, claro. Estaré en el estudio. Estaré trabajando. Puede avisarme cuando esté listo. Yo te lo llevo cuando esté listo. No se moleste. ¡Silencio, Fatma Kul! Qué felices están. Espero que nadie arruine esta felicidad. Yo también. Escuchamos buenas noticias. Ya nadie le importó. Yo tenía razón o no. Rami es el padre. Sí, qué bueno. Menos mal. Además, quiero que sepas que fui al hospital que tú elegiste. No encontré a mi doctor. Ahora ya pueden estar tranquilos, ¿no? Yo aún me siento incómoda. Porque no he olvidado lo que hiciste. No puedo. Bueno, tendrás el bebé de mi hermano, pero todos sabemos qué clase de persona eres. Nunca me perdonarás, ¿verdad? Al ser mujer, pensé que podía ser más comprensiva. ¿De qué estás hablando? ¿Y cuántas veces te ayudamos como mujer, como dices tú? Dime, ¿ah? ¿Cuántas veces? Pero aún así nos apuñalaste por la espalda. Solo nos haces mal una y otra vez. Ya les dije que iba a declarar. Ya no me importa lo que vayas a decir. Estás aquí solamente por mi hermano, por su compasión y nada más. Basta, Fatmagul. Ya habíamos hablado de esto, de este tema. Como si yo no la quisiera solo porque sí, sin ningún motivo. Como si yo fuera la culpable y estuviera siendo injusta. Bueno, bueno. Sabía que no iba a funcionar. Rami, por favor. No. En cuanto salga Kerim, nos mudaremos. Mañana empezaré a buscar trabajo. Rami. Vamos, no pongas más triste a tu hermana. Yo también estoy triste. ¿Acaso debo abandonar a mi familia? ¡Pero yo no dije eso! Bueno, bueno, está bien. No dije nada. Vamos. ¿Qué pasa? ¿Tendré que morir para no molestar más? No digas eso. Esa es la única manera de conseguir el perdón. Ella no pierde ninguna oportunidad. Vamos, tranquila. De nuevo peleamos con mi hermano por culpa de ella. ¿Por qué hizo eso? Si él sabe cómo es su mujer. Ya pasará, no te preocupes. Pero él dijo que se iría. Hablaré con él, no te preocupes. Soporto sus insultos solo por ti, ¿lo sabes? Solo para que mis hijos no sufran. Lo sé, lo sé. Bueno, no agrandes más las cosas. Yo no iba a comprar por culpa de ella. Si me pucía perderме.